Bienvenidos a GunComics, después de ese unboxing donde os enseñé un poquito las dos colecciones de Irready Mabel e Incorruptible, por fin me he podido leer ya las dos obras y os voy a hablar en profundidad de ellas, hoy toca hablar de la que bajo mi punto de vista y ahora desarrollaré a lo largo de la reseña, es la mejor de las dos con diferencia, Irready Mabel, que viene a ser alguien que no tiene redención posible, que va a ser un poco de lo que va a tratar esta historia, realmente vamos a tener una historia de un Superman que se va a volver loco, pero que en cierta manera siempre va a intentar buscar esa redención, va a intentar buscar, un poco pues que esos pecados que ha ido cometiendo, lo que le ha hecho llevar a ese punto de no retorno, pues intentar de alguna forma salir de ahí, ¿lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? Bueno, eso tendréis que descubrirlo por vosotros mismos. Guión de Marway, que ya sabéis que es un guionista de pijameo bastante renombrado, que ha trabajado tanto en Marvel como en DC y sabe muy bien manejar este tipo de personajes clásicos, estos típicos estereotipos del superhéroe superpoderoso, que tiene entre sus dilemas más difíciles el controlar precisamente ese poder. Y aquí vamos a ver un poco que lo que va a ocurrir va a ser precisamente eso, que después de una serie de sucesos que van a ir ocurriendo, que van a estar bastante bien desarrollados a lo largo de estos 10 volúmenes, vamos a ir viendo qué va a ocurrir para que a este Superman rubial ese le vaya la pinza. Como dije en el unboxing que hice en su momento, empieza de forma muy impactante con la ejecución de este trasunto de Batman y toda su familia. O sea, va a tener un comienzo muy bestia, donde veremos que algo muy grave le ha debido de pasar a este hombre, no sabemos muy bien en su cabeza qué ha ocurrido para que llegue a este punto. Lo que va a tener muy chula también esta historia es que evidentemente nos va a ir retratallando a historias del pasado, donde él en compañía del paradigma, que viene a ser este grupo de superhéroes, el más puro estilo de los Vengadores o la Liga de la Justicia, donde tendremos un trasunto de Blacklighting, un trasunto de Hawkman, esta especie de gemelos maravillas, este chaval que viene a ser el típico personaje mágico. Veremos un poco esa edad de oro o esos tiempos en los que supuestamente todo era felicidad, no había ocurrido nada y veremos un poquito esa caída en desgracia de este héroe. Poquito a poco nos lo van a ir presentando por aquí al mismo tiempo que estos personajes secundarios del paradigma y la propia Lois Lane de este universo, que también la vamos a tener por aquí, que también va a ser muy importante, sobre todo en lo que ocurrió, va a ser un poco ese detonante sumado a un montón de cosas más que iremos viendo más adelante, que hizo que nos encontráramos ante esta historia posapocalíptica donde un Superman al que se le ha ido la pinza está arrasando el planeta por completo. Veremos también a algunos supervillanos que también intentarán hacer frente común con esos héroes para vencerle, ya que no va a tener rival alguno y la historia sí que es cierto que aunque tiene un arranque muy potente, sí que hay una mitad en la que se vuelve un poquito más floja o veremos que empiezan a ocurrir algunas cosas que ralentizan un poquito la trama, aunque en general sí que la he disfrutado bastante. Otra cosa bastante chula que vamos a tener va a ser que durante toda la obra sólo vamos a tener a dos dibujantes, vamos a tener a Peter Krauss y a Diego Barreto, lo cual le va a dar una cohesión a nivel visual bastante buena, que eso es algo de agradecer, ya que pues es algo de lo que adolece el pijameo en muchas ocasiones. Aquí van a pasar muchísimas cosas, va a haber muchísimas estrategias para intentar vencer a este plutoniano, que no lo había dicho hasta ahora, que es el nombre de este trasunto de Superman. Vamos a ver distintas alianzas inesperadas, vamos a ver muchos giros de todo tipo, vamos a ver como gente del paradigma va a alcanzar unos niveles de poder que en ocasiones se van a aproximar muchos a los del propio plutoniano. Como os digo, va a haber un segundo ciclo, digamos, de esta historia, como si fuera una segunda temporada, donde algo va a ocurrir, o sea, veremos que el plutoniano algo pasará que se quitará un poquito de escena, no os lo quiero desvelar porque es muy interesante esa parte, me pareció bastante original, y luego tendremos pues esa resolución final, que la verdad que sí que la he disfrutado mucho, sobre todo lo que es ese punto final, o sea, realmente, Mark White aquí, después de habernos pervertido de mil maneras la imagen de lo que es ese Superman prototípico, ese Superman luminoso, aquí nos lo ha dejado por los suelos, sí que luego, sí que tiene un momento muy guapo, tiene un homenaje tremendo a lo que es la figura, a la creación del propio personaje del hombre de acero, que me encantó, o sea, realmente el final es muy redondo, aunque tampoco esperéis, hay una batalla de proporciones épicas, o sea, todo eso sí que lo vamos a ir teniendo a lo largo de la colección, pero al final va a ser más de otro rollo, y lo que sí que quería comentar un poco, a raíz de, pues un poco lo que se ha ido vendiendo, de que Irremedable e Incorruptible estaban muy conectadas, que este personaje, luego os hablaré en la siguiente reseña, era un villano que viendo que nadie se oponía a este plutoniano, va a alzarse en armas y va a intentar ser un poco su nemesis el que se va a enfrentar a él, esto es un poco vendida de humo, o sea, realmente vamos a tener algún que otro enfrentamiento entre estos dos personajes, pero la presencia de Max Damage de ese incorruptible en la trama del plutoniano es prácticamente anecdótica, o sea, no va a influir en casi ninguno de los acontecimientos más importantes de la historia, hasta el punto de que si lo piensas, si directamente Max Damage no hubiera aparecido en la historia de Irremed y Red y Mabel, no hubiera cambiado prácticamente nada, o sea, es que es un añadido un poquito forzado y en su propia colección, ya lo desarrollaré más a fondo, pero parece que empieza prometiéndonos algo bastante interesante y al final pues va cogiendo sus propias tramas que sí que complementan, sí que van ampliando un poquito algunas cosas de lo que es la historia troncal, la historia madre, la que de verdad merece la pena que es esta, pero no esperéis gran cosa de este incorruptible o de esta conexión o de este duelo de titanes que nos prometían aquí, en ese aspecto sí que ha sido bastante decepcionante. Y bueno chicos, hasta aquí la reseñita de hoy, he disfrutado bastante de esta lecturita, son cosas diferentes dentro del pijameo, el sello Boom Studios, cuando un montón de autores acabaron quemados con las compañías mainstream, de que no les daban libertad creativa, pues muchos buscaron refugio aquí y de aquí salieron cositas como The Voice, como Irreedy Mabel o como Deathmatch, de la que os hablaré próximamente también. Me ha apetecido ahora traer este tipo de cositas, final, tendremos también una historia muy guapa que me la estoy reservando para cuando os hable de Deathmatch, Brigada Suicida, si mal no recuerdo se llamaba, que también tiene un poquito este rollito, de romper un poquito esos esquemas, esos moldes del pijameo y jugar un poquito a otras cosas. Y nada chicos, hasta aquí la reseñita de hoy, un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, si venís muy arriba, si estáis miembro de Lardo Pantanil y nos vemos Pantanil Comics con más rejitas, más directos de más más recién, y marco, siga, a tal vez. Chau, chau. 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 Chau.